Hoy es un placer presentarlo a él porque se unen Bogotá, allá en esa Colombia querida y la Argentina, donde nos trae ese cielo maravilloso con esa música y ese tinte particular que le pone a esta nueva canción el querido Manuel Medrano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Manuel? ¿Todo bien? Hola chicos, todo bien. Un gusto saludarlos. Bueno, con la novedad de esta nueva canción, en esta nueva propuesta, donde estás acompañado de un gran artista que ocupa un lugar muy importante dentro de los compositores internacionales y que además le diste ese tinte, esa mezcla del pop original tuyo con el funk y otro datito más que le pusiste, ¿no? Sí, este nuevo disco va a tener mucha música muy prendida, va a tener mucho rock, mucho funky, mucho disco, también algo de pop. Y Cielo es un ejemplo de eso. Cielo es mi nuevo sencillo que produjimos de la mano con Nile Rodgers, quien para mí es una leyenda de la música durante más de cinco décadas, así que me hace sentir orgullosísimo de poderlo tener en la canción como featuring y como productor. ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Cómo te acercaste a él? ¿Estar con alguien que le ha hecho canciones a Debbie Bowen, a también a Madonna y a muchos artistas internacionales? Sí, bueno, lo contactamos con mi equipo, siempre fue muy amable desde el principio hasta el fin y principalmente lo hemos contactado para producir la canción y, bueno, tuve contacto con él más o menos durante un mes vía e-mail en el que construimos la canción y su último e-mail fue como Manuel, amo esta canción, creo que es un hit. Y de ahí, con esas palabras, no me quedó más que invitarlo a ver si quería participar en la canción, lo cual dijo que sí y ahora, a raíz de todo lo que está pasando, tuvimos que hacer un video animado para esta canción, el cual fue muy divertido, así que ahora tenemos una figura animada de Nile Rodgers y de Manuel Medrano en el video de Cielo. Este disco está muy inspirado en el R&B, en el funk y en el rock y está muy inspirado en lo que va a ser la música como lo presentemos en vivo, ¿sabes? En tocar con mi banda, así que por eso tiene géneros aprendidos también. Las letras están muy inspiradas en como esta parte sencilla del amor, tal vez el primero era un poco más metafórico y más introspectivo. Este está construido con palabras más tranquilas, con palabras más, no sé, más, es bien diferente, no es tan metafórico. Pronto es un amor un poco más juvenil, más como el principio del amor, que es todo un poco más fresh, ¿sabes? Sí. Como más real relax, pero que también se combinan mucho con la confianza, por ejemplo, ya cuando tienes mucha confianza con tu pareja, pues no declamas poemas así metafóricos tanto, sino como que también se dicen cosas como con un poquito de picante, como con un poquito de frescura, como con un poquito de relax y esto también le da magia a tu relación y dinamismo, ¿no? Bueno, y Cielo es este gran éxito que lanzarás en este mes y que hay mucha expectativa, que solamente pudimos desde la compañía escuchar ese ritmo tan particular que lograste con este dueto. Esperemos que también haya otros duetos. ¿Está planeado para este nuevo disco hacerlo vos invitar en tu propuesta musical? Esperemos que sí. Tengo muchas ganas de hacer colaboraciones con los artistas. Vamos a ver si se suman. Muy bien. ¿Artistas internacionales o de tu Colombia, querido? Hay de todos. Hay colombianos que quisiera poder invitar y hay artistas internacionales. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de este disco, pero pues estamos muy emocionados. Va a ser un disco muy alegre. Bueno, y para ir cerrando la nota, me gustó mucho cuando alguien te preguntó sobre este tema de la pandemia, de quedarnos en casa y demás. Vos dijiste algo muy lindo. Sobrevivir, también seguir las normas y empaparse del tema, ¿no? ¿Qué otro consejo nos podés dar y dejar tranquilos? Nos vas a seguir regalando música, te inspira esta pandemia, te hace encontrarte contigo, bueno, que en realidad lo haces muy bien porque lo plasmás en cada una de las letras, pero ¿qué has podido rescatar para seguir creciendo y compartir con todos? Gracias por la pregunta. Es muy importante y creo que es un momento que nos ha llevado a entender que somos mucho más grandes que nuestras adversidades. Y no lo digo en relación a que estemos como en una guerra contra algo o que esté pasando algo malo puntualmente, no, sino que siempre como humanos vamos a encontrar la forma de estar juntos, así sea en la distancia, como nos lo ha demostrado este momento de la vida. Y siento que ser más grandes que nuestras adversidades es retarnos a nosotros mismos a ser mejores, a ser mejores humanos, a ser mejores profesionales, a seguir soñando cada día más. Como lo hicimos ahora en este contacto maravilloso junto con el canal de la música, así que te agradezco en nombre de todos los que hacemos este lindo canal, mostrando lo que ustedes hacen, que nos alegra el alma. Muchas gracias, Manuel. Pao, a ustedes muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por compartir la música, un saludo para ustedes, para todo su equipo y un saludo para toda la gente en Argentina. Los quiero, ya los extraño y espero poder verlos pronto otra vez.